de la humedad y las altas y bajas temperaturas con esos cambios bruscos de temperatura pero bueno vámonos vámonos estamos aquí en la cocina y vamos a cocinar la noticia con la diputada federal Gina Cruz que nos va a compartir una receta de familia que tiene que ver con una ensaladita de pollo de pollo con manzana y arándanos no que rico y además se acercan ya esas fiestas decembrinas que es mucho la manzanita verde de la gándalo y la nuececita almendras y demás que rico mire ya ya la adelantó eh le adelantó con esto la desmenuzada de la pechurita de pollo luego le ponemos apio apio sí bien picadito ya sabe para las ensaladitas de verdad bien picadito y luego la manzanita fíjese la manzanita bien pica la manzanita ahí está así es y bueno yo siempre comento cuando tenemos entrevistadas y cocinando la noticia con mujeres es que podemos hablar la gran ventaja que tenemos las mujeres que podemos hacer tres cosas al mismo tiempo o hasta cuatro si se da la oportunidad y en ese caso eh diputada bueno pues yo sí hago mucho énfasis en esto de de que es la primera vez que hay una mujer baja californiana o una mujer ahí también al frente de lo que es la presidencia de la comisión de hacienda porque de repente como que se nos pasa de vista algunas cuestiones que son logros de los baja californianos que dicho sea de paso yo veo uno la una de las legislaturas donde están mejor posicionados los baja californianos y en este caso pues la diputada Gina Cruz con la presidencia de la comisión de hacienda diputada así es así es amigo bueno pues la verdad que es una gran responsabilidad y como tú lo comentas es la primera vez que una mujer inicia una legislatura presidiendo independientemente del partido independientemente del partido que sea es la primera vez que una mujer no tenemos esa responsabilidad normalmente ha habido ocasiones en que una mujer termina este presidiendo esa esa comisión como la legislatura pasada que el último mes lo presidió una mujer pero en esta ocasión sí y bueno pues también una ahora sí que alguien de baja california no que es una gran responsabilidad porque hoy por hoy pues es una de las comisiones más importantes del congreso sobre todo al iniciar la legislatura así es mira ahí va ah este es uno este es el agregadito ya sabe que siempre traemos así como la la casa la agregadito es un poquito de aderezo ranch para que le dé un poquito el sabor ese dulcecito que bueno finalmente se lo va a dar la manzana pero pues es importante darle el toquecito no un toquecito ahí está ahí está y el agándaro por supuesto bueno un poco más adelante que es lo que se está discutiendo en la comisión de hacienda y bueno hemos tenido el tema relacionado con el IVA que es una de las grandes preocupaciones de los bajacalifornianos aunque también habremos de decir que hay otras otras preocupaciones los repecos y demás pero en el caso del IVA dieciséis por ciento diputada ya la semana pasada han estado comentando acerca de que no tenían mayoría cuarenta y tantos que integraban eran menos de diez de los que eran de oposición así es bueno comentarte que el interior de la comisión de hacienda hemos estado en las últimas dos semanas precisamente con el análisis del paquete económico que envió el ejecutivo federal y ahí bueno tuvimos ahora sí que largas sesiones de trabajo tanto con el equipo técnico con el cuerpo técnico y bueno ya el interior de la comisión tanto este con la junta con la junta directiva donde pues estamos nada más el presidente y los secretarios de todos los partidos políticos y bueno al interior de la comisión de hacienda también debo decirte este rosa maría que bueno al interior de la comisión estuvimos pusimos en la mesa la posibilidad precisamente del análisis de dos iniciativas que presentaron dos diputados el diputado jorge ramos de tijuana del pan y la diputada cintia garcía que es una diputada este de tijuana de de movimiento ciudadano ellos dos presentaron ya iniciativas en el tema de regresar al IVA al once por ciento en la frontera en virtud de que como tú ya bien sabes hace dos años con la reforma fiscal nos homologaron el IVA al resto del país y que finalmente esto trajo como consecuencia bueno pues grandes daños no sobre toda la economía de las fronteras y en especial para baja california decirte que este trabajo este a este análisis que se hizo previo inclusive a la a presentar las iniciativas tuvimos la oportunidad de reunirnos con el colegio de la frontera norte en donde ellos tienen datos muy específicos de cuál es el el afectación que se está dando tanto en materia de empleos como de inversión como este como inclusive en el tema del comercio no para para nuestro estado y por supuesto que como pues ya lo dijimos es un compromiso que se hizo con los bajacalifornianos precisamente de poner sobre la mesa nosotros con estas iniciativas intentamos dentro del paquete económico que no venía contemplado absolutamente nada de la del del iva buscamos el ponerlo sobre la mesa primero al interior de la junta directiva que la junta directiva pues estamos con está conformado pues en su mayoría por diputados del pri del vertecologista en donde bueno pues no no accedieron a poder a poder ponerlo inclusive en el orden del día aquí yo sí debo ser muy clara rosa maría que la junta de directiva en donde no tenemos mayoría que es sea las reuniones se hacen de manera privada es decir no hay medios de comunicación no se levanta una minuta no hay grabación entonces cuando nosotros intentamos nuevamente por dos y para propuesta dos diputados del pan ya en la comisión de hacienda este su servidora tuve tuve que decir de manera institucional y responsable bueno la junta directiva no lo aprobó yo no podía decir ahí quienes no quisieron porque yo tengo que ser mi función ética y muy responsable y muy institucional sin embargo se volvió a poner sobre la mesa nuevamente con su mayoriteo no nos permitieron incluirlo en el orden del día en la discusión y bueno es por lo que tú después viste que ya en el pleno del congreso ya el diputado exaltación gonzález volvió a subir el tema como una reserva de la ley de ingresos así es y es que es ese vídeo no el vídeo del que habla que pareciera me dicen algunos ustedes que pudo haber estado editado en donde se dice a respuesta de de dorin la la pregunta de dorin que le dice que no estaba incluido no se incluyó porque la junta directiva no lo aprobó te digo yo he tenido que ser muy institucional y así voy a seguirlo siendo rosa maría porque en el trabajo que yo he hecho durante ahora sí que mi desarrollo profesional de más de 20 años siempre lo he sido y sobre todo al frente de una comisión como esta todos los presidentes inclusive el presidente del congreso tiene que ser muy imparcial en este sentido así el vídeo que tú viste y que muchos vieron obviamente venía una parte del vídeo casualmente el resto del vídeo ya no lo ya no lo transmiten ya no lo incluyen es por lo que nosotros ya este hicimos saber a los medios de comunicación precisamente la versión estenográfica de del resto de la sesión no aquí es muy importante decirlo yo creo que no hay que confundir a la gente la gente debe saber que los diputados del pan si bien es cierto no tenemos mayoría pero si vamos a seguir poniendo sobre la mesa este tema porque no es un tema y hay que decirlo también no es un tema electorero es un tema que afecta a los bolsillos de los bajacalifornianos al tuyo al de al de quienes nos están viendo al de los compañeros afecta el tener que pagar un cinco por ciento más de impuesto este aquí en la frontera y que finalmente nos resta nos resta competitividad con el país del norte así no va a ser un corte pero regresar yo quiero preguntarle también aprovechando la vista de la diputada hoy los empresarios también decían era un tema que estaba ya perdido de antemano sabían perfectamente que estaba perdido y durante la campaña federal lo utilizaron para obtener votos y poder ganar en baja california de eso nos va a platicar precisamente la diputada llena cruz en lo que yo me quedo probando esta deliciosa ensalada bueno y para que usted vea cómo quedó preparada mire ya con el colorido también que le dan los arándanos bueno pues ahí está diputada finalmente qué pasa era una lucha perdida era una lucha electoral en las campañas federales para la obtención de el voto era un tema muy dolido por parte de los bajacalifornianos y sabía que por allí podían obtener el voto sabían que lo iban a perder esa lucha en el pleno mira rosa maría tú sabes que de la legislatura pasada cuando se planteó en la reforma fiscal este tema los diputados sobre todo el diputado los diputados andrés de la rosa y juan manuel gastelum de baja california que eran dos ellos pusieron sobre la mesa y en la discusión precisamente el que no sucediera en la homologación del IVA en virtud del daño que causaría la economía de los estados fronterizos por supuesto que era un tema que más más que que lo que nosotros estuviéramos proponiendo lo que la gente nos decía en campaña si bien es cierto alguien me dice otro día es que tú eres plurinominal sí pero yo anduve como plurinominal o candidata este de representación proporcional estuve caminando con exaltación gonzález nos caminamos ahora sí que toda la campaña los 52 días de campaña estuvimos precisamente recibiendo esas propuestas y es lo que es lo que aparte de otros temas es lo que más la ciudadanía te decía oigan hagan algo por el IVA hagan algo por el IVA si bien es cierto no tenemos mayoría nosotros inclusive en campaña les decíamos o necesitamos más diputados del PAN para que voten y para que aprueben precisamente el revertir este daño que está que se está causando y la gente por eso apoyó precisamente esto y no porque ahorita no tengamos mayoría vamos a desistir del tema ahorita comentabas que los empresarios los empresarios fueron los primeros que juntaron firmas fueron los primeros que encabezaron inclusive los primeros amparos en esta materia e inclusive este acompañados ahora sí que de mucha gente que manifestaba su desacuerdo etcétera yo creo que no no es un tema que debe de quedar ahí inclusive debo decirte que este esta iniciativa que se presentó tanto por Jorge Ramos como por Cintia García de Movimiento Ciudadano fue firmada también por el diputado Ferreiro del PES inclusive nosotros ya estamos platicando con los los diputados de Movimiento Ciudadano no tenemos la mayoría pero la verdad sí creemos que que se puede seguir luchando por este tema volverlos a poner sobre la mesa esto que sucedió en el en el análisis en la aprobación de la ley de ingresos es únicamente nosotros buscamos ponerlo no se pudo pero las iniciativas ahí están y las tenemos que volver a poner sobre la mesa y como decíamos en la rueda de prensa que tuvimos hace unos días esto apenas empieza nosotros vamos a seguir ojalá que los diputados del PRI del verde ecologista entiendan que hay un verdadero daño que no es un tema electoral que entiendan que es una necesidad y que es lo que la gente está necesitando bueno pues ahí está un tema que sin lugar a dudas también como ciudadanos a todos nos está afectando y que seguiremos dando ahí la la batalla periodísticamente desde nuestro punto de vista bueno pues ahí está para la señora González yo si quiero nada más hacer una aclaración yo los invito a cocinar yo la iniciativa es de de nosotros de canal 66 ellos acceden a cocinar aquí con nosotros y compartimos pues sus recetas no le está quitando tiempo a su trabajo en el congreso de la unión no no lo haríamos así fuera así no muy bien nuestro trabajo también es informal no así es muy bien diputada pues agradecerle que haya estado aquí con nosotros compartiendo su receta de esta ensalada al contrario muchísimas gracias vamos a ir un corte regresamos porque tenemos muchísimo más que vamos a compartir con usted y y y y